Bienvenidas, misiela, a otro episodio de Rumberas Candelas. Mi nombre es Yesa Otero. Y antes de hablar del episodio de hoy, quiero dejarles saber que acepto donaciones en mi página de Ko-Fi. Tengo mi tienda oficial llamada Yusison, donde vendo mis productos de las Rumberas Candelas, entre otras marcas, y puedes obtener puntos para intercambiarlos en premios exclusivos. Adicional, tengo mi página de comisiones, donde hago trabajos personales, al igual que Your Character in Here, y de vez en cuando streameo Los Domingos de Pecado en Picarto TV. Tengo un Patreon, donde tienes la exclusibilidad de ser parte de mi Discord, que se llama Misielas Convento, donde podemos compartir nuestras experiencias, redescubrimientos, confusiones, nuestro arte es Not Safe for Work en Safe for Work, al igual que Artjams y Hangeo, en esta comunidad de creativos dentro del espectro más sexual. Y por último, no podemos olvidar el club secreto que se llama Misielas Club, que ahí pueden conseguir todos mis productos Not Safe for Work, adicional de trabajos tradicionales que no están accesibles al público. Y finalmente, te dedico muchas gracias, Misiela, por ser parte de esta comunidad asexual, donde comparto mis experiencias, frustraciones y mi arte juicy. Bienvenidas, Misiela, a otro episodio de Rumberas Candelas. Mi nombre es Yesotero, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente complicado, pero necesario para aquellos artistas que están envueltos en el mundo creativo, obviamente en el área del freelance o en el entrepreneurship o en el empresarismo. Y vamos a hablar de nuestro tema favorito, contratos. Yo estoy segura que este tema se va a tener que dividir tal vez en tres o cuatro capítulos, porque voy a explicar lo que son los contratos, como hacer un contrato de Work for Hire o trabajo por encargo, como hacer un contrato de comisiones, y la importancia de tener documentos como recibo, estimado, factura, andendum, y tal vez posiblemente en un futuro poder lograr explicar el tema de las licencias de uso y regalía, en cuanto logre tener la información y la conversación y entrevista con esa abogada. Pues sí, vamos entonces a hablar, ¿qué son los contratos Yesotero? Pues mira, son documentos amplios y complejos que requieren mucha inversión, metodologías y prácticas con fallas para poder ejecutarlos correctamente, y así lograr correr un negocio estable y exitoso. Yo recomiendo que los contratos sean extensos y detallados, aunque digan que a los clientes no les gusta leer o se intimiden porque hay muchos papeles. La realidad es que esto puede garantizar a evitar desinformación y que haya lagunas profundas que se presten a interpretaciones. Son documentos oficiales construidos de manera estratégica donde ambas partes involucradas van a cumplir un objetivo de manera recíproca. Los contratos se dan bajo el acto de la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Son interacciones humanas donde la intención sincera se convierte en ser justa, abierta y honesta, independientemente de los resultados dentro de la interacción. ¿Cuál es la posición importante dentro del contrato? Pues mira, la misión del creativo, del artista, del freelancer o del trabajador independiente es crear un guía comprensible con protocolo, solucionar los problemas del cliente de manera innovadora, cumplir los objetivos dentro del alcance del proyecto, o como muchos por ahí le conocen el Project Scope, y finalmente enviar los entregables correspondientes al cliente. ¿Por qué deberías tener un contrato? Te ayuda a representarte de manera profesional, implementas transparencia, responsabilidad y consistencia. Las facturas solas no son legalmente exigibles ya que carecen de consecuencias. Iniciar un negocio sin contrato puede terminar con hechos de manipulación y hasta a veces con falta de consentimiento. Y finalmente proteger los derechos de las partes involucradas con protocolos y remedios contra disputas y penalidades. ¿De qué se componen los contratos? Se compone de varias cosas, tanto de terminologías y protocolos exclusivos dependiendo del campo que esté ejerciendo, cláusulas que contienen reglamento, penalizaciones y protocolos, información confidencial de las partes involucradas, la amplitud del proyecto, o como muchos por ahí le dicen el Project Scope, que es una sección resumida que contiene información sobre el nombre del producto o del proyecto, la fecha de entrega, los formatos, servicios, los entregables, entre otras cosas. Resumen de las partes involucradas entre el artista y el cliente, como lo es las posiciones o los roles que se van a ejercer, cantidades de pago, las responsabilidades, nombre del proyecto, penalidades, etc. ¿Cuáles son los cuatro elementos importantes dentro del contrato? Un acuerdo mutuo entre las partes involucradas es un medio tangible evidenciado por firmas. Uso de lenguaje y terminologías consistentes y apropiado en la redacción de contrato. Debe haber un intercambio de valor donde usualmente es monetario. Debe existir la intención de ser partícipe en un acuerdo que sea legalmente exigible. ¿Qué partes importantes se deben discutir en el contrato? Discusión de los formatos de los entregables correctos, programas, medios y o herramientas que se utilizarán para la producción. Determinar fechas de entrega de pago, cantidad de dinero o porcentaje como recargos, periodos de gracia y o plan de pago. Este último sí aplica. Cualquier trabajo preliminar o piezas que nunca fueron elegidas como entregables seguirán siendo propiedad del artista, al menos que el cliente esté dispuesto a pagar por ellas. El artista aún tiene la decisión final. Discutir los tipos de entregables. Para los que no sepan, entregables significa los productos acordados finales que se entregarán al cliente. Documentos oficiales que se producirán durante el proyecto como recibo, facturas, estimados, licencia de uso, resumen de diseño, como es el design brief, la amplitud del proyecto, que se le llama Project Scope, etc. ¿Qué debería saber el cliente al adquirir tu contrato? El contrato contiene unos protocolos y reglas establecidas independientemente de lo que pague. Se requiere un porcentaje como pago adelantado al inicio del proyecto para procurar de que el cliente finalice el restante del pago y el creativo entregue el producto final acordado. Toda irregularidad o incompletitud tiene una penalización. Por ejemplo, el delivery rush o entrega apurada no es responsabilidad del artista. El cliente debe mantener una organización de las fechas límites de entrega. Hay ciertos gastos extra que el cliente debe cubrir por obligación independientemente de lo que se haya establecido en el contrato y sus entregables. Por ejemplo, viajes, hospedajes, transportes, licencias, seguros, talleres, etc. Estos elementos no están accesibles de primera instancia, por ende no se les puede responsabilizar al artista o al creativo. El cliente debe proveer críticas constructivas y mantener una comunicación constante con el artista. De lo contrario, no puede responsabilizar automáticamente al artista por su ausencia prolongada y comunicación inconsistente. Esto puede crear consecuencias extremas donde el proyecto se le puede considerar un proyecto abandonado y se puede penalizar monetariamente. Cancelar al inicio o durante el proyecto conlleva una penalización llamada kill fee o tarifa asesina, donde se cobra un porcentaje por el trabajo en proceso. El cliente debe entregar todo completo, organizado, correcto y a tiempo para poder comenzar con el servicio acordado. Por ejemplo, no es responsabilidad del artista corregir errores ortográficos cuando su posición inicialmente fue ilustrar. Siempre se debe cobrar los servicios extras que el cliente te está exigiendo, la cual nunca fueron parte del contrato. Por ejemplo, que te exija un speedpaint, una edición de video, servicio de impresión, etc. Tanto el cliente como el artista, ambos son jefes. El cliente te paga por un servicio donde posiblemente entrega sus documentos oficiales para que el artista, con sus conocimientos y experiencias en el campo creativo, pueda desarrollar el producto que es deseado por el cliente, utilizando sus técnicas y soluciones. Si el cliente se te pone difícil, tienes la habilidad de darle advertencias mientras le muestras nuevas soluciones, incluyendo tomando la decisión de votarlo como último recurso. Solo por el hecho de que el cliente te haya pagado una cierta cantidad de dinero, no significa que va a tener el control absoluto del proyecto. Mucho menos cuando te escogió por tus destrezas, experiencias y conocimiento. Y mucho menos si el cliente desconoce cómo navegar o solucionar por él mismo el proyecto. ¿Qué penalidades puedes cobrar? Pagos tardíos, cancelaciones, rediseño, extra revisión, abandono de proyectos, entregas apuradas, archivos perdidos, etc. ¿Cuáles son los cuatro puntos críticos dentro del contrato? Hay que detallar y especificar todo en el contrato, incluyendo los what if moments, de esos eventos espontáneos sin advertencia, que te aparecen de sorpresa, a revolcar tu existencia. Si se te olvida incluir información u omites, cabe la posibilidad de que esto se presta a situaciones no previstas o lagunas llenas de interpretaciones. En el work for hire o en el trabajo por encargo, tú cedes por completo los derechos de autor. Sin embargo, es todo lo contrario en comisiones. Es bien importante que tengas una representación legal. Y por último, hay que tener en cuenta de que no todos los contratos se pueden redactar de la misma manera, porque hay que estar consciente de que los clientes tienen diferentes problemas para resolver. Recomiendo que estipule esta frase dentro del contrato a la hora de cobrar ciertas penalidades. Dicha equi-penalización tendrá un cargo adicional a discreción de la artista. Ahora, esto posiblemente puede ser una desventaja porque el cliente lee esa frase y cuando le des el costo de dicho cargo, puede que el cliente se sienta sorprendido o no le gustó el precio que no estimaba. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que ustedes cobran 20 dólares por rediseño y tienen dos clientes que necesitan rediseño en sus proyectos. Cliente A necesita un rediseño de un personaje completo a color y cliente B necesita un rediseño de un alma blanca o vamos a decirle un prop design a color. ¿Con cuál cliente tú perdiste la inversión de los 20 dólares? Ya estamos finalizando este capítulo, así que voy a tocar otros últimos dos temas importantes. ¿Cuáles son los patrones o comportamientos que pueden perjudicar tu negocio o contrato? Cuando creas un acuerdo con reglamento ya establecido y lo estás incumpliendo. Tener un ego frágil y coger una crítica o sugerencia y tomarla personal o responder negativamente. Aún así, todos tenemos el derecho de defender nuestros trabajos siempre y cuando sea con evidencia y de manera apropiada. Cobrar por un trabajo no realizado. Cobrar ilegalmente por productos, servicios o penalizaciones sin ser previamente estipulado en el acuerdo firmado. Realizar un cargo hacia el cliente sobre un porcentaje que PayPal te cobra a ti al completar la transacción. Para aquellos que no saben, PayPal inicialmente como artista que estás cobrando una comisión, te cobra en la transacción un porcentaje por ser un procedimiento que ellos hacen. Bajo los términos y condiciones, PayPal tiene establecido que está completamente prohibido cobrarle ese cargo a los clientes porque eso es algo que a ti te toca pagar. No comunicarte con el cliente directamente y penalizarlo por no ser parte de una plataforma específica. Enviar comunicados de cambios o anuncios importantes tarde donde obligas al cliente a resolver la última hora. Acusar o arremeter contra el cliente con argumentos que carecen de evidencia y validez. Tener un comportamiento o vocabulario no apropiado. Tener la tendencia de llegar tarde, desaparecerte o ausentarte sin explicaciones. Tener reglas o cláusulas que se contradicen o confligen entre sí. No tener autoridad o conocimiento de tu profesión y dejar ser controlado por completo por el cliente. Tener un acuerdo escrito ya firmado. Luego, crear un nuevo acuerdo en otro documento que no era parte del acuerdo previo firmado o protocolo verbal con elementos diferentes al previo. No recordar las reglas que estableciste anteriormente y tratar de inventarte unas nuevas verbalmente, aunque esas mismas no están estipuladas dentro del contrato firmado. Ok, voy a tratar de resumir este nuevo story time. De una vez que yo traté de participar a un evento, de estos eventos locales que se hacen parecido al comiscón que van los artistas a vender sus mesas. Este evento me habían cobrado una cierta cantidad y se había establecido que si iba a dar a una fecha específica iba a ser tres días. ¿Qué pasa? Estaba viendo unos red flags de este manejador y yo decidí que me devolviera el dinero. Por pura casualidad y afortunadamente para mí, el evento fue pospuesto para otra fecha y el manejador había dicho que él iba a devolver el dinero 100%. Este comunicado de devolver el dinero 100% lo tiró por Voice en una plataforma de WhatsApp. Mind you, toda la comunicación que yo tenía con esta persona era por mensaje individual de WhatsApp. Pero yo no quería pertenecer a un grupo de WhatsApp donde había mucha gente comentando porque, honestamente, cuando hay un tipo de negocio, siempre es bueno tener una vía de comunicación individual, directa. No tener un bunche de gente hablando a la misma vez. Y yo me rehusé a ser parte del grupo de WhatsApp. Mi pago fue hecho por PayPal y ya yo había pagado mi mesa por completo en la fecha establecida. Obviamente, si tú te tardabas en pagar la mesa completa, las reglas eran que no se te separaba la mesa. Pero al tú dar un 50% de adelanto, pues se te separaba la mesa, pero tenías que pagar otro porcentaje a una fecha establecida. Si no, perdías el dinero y la mesa. Esas eran las reglas. Así que cuando él dio el comunicado de que el evento lo iba a cambiar y que estaba dispuesto a dar el dinero completo, obviamente, esta notificación yo la recibo por terceros. Él no se comunica conmigo directamente. So, ya yo estoy viendo un red flag y esto lo que me hace es a pedir mi dinero de vuelta y no participar en el evento. Cuando voy a donde él, simplemente a pedirle mi dinero, él me complica el procedimiento y me dice, vamos a hablar. Y era como que, pero tú no estabas diciendo por voice que no había problema que te ibas a devolver el dinero. Vi que se estaba poniendo bien potrón conmigo por mensaje y entonces decido tener la llamada. Y él empieza a acusarme de un montón de cosas que no eran ciertas, que no tenía evidencia y que él simplemente me iba a devolver la mitad de mi dinero porque yo no había pagado mi mesa completa. Which is bullshit porque yo le saqué el recibo completo del PayPal de cuando yo pagué mi mesa a tiempo por completo. Entonces, el problema más grave que él tenía es que en el contrato él tenía una cláusula establecida donde él decía que si el evento era pospuesto se iba a devolver el dinero. El gran error de él es que él nunca puso qué porcentaje se iba a devolver, si era el 100% o el 50%. So, a él olvidarse u omitir ese detalle en específico, él por obligación tenía que devolverme el dinero. Adicional de eso, él tuvo la audacia, gracias a Dios a mí él no me lo hizo porque si no yo lo hubiera, que yo no hubiera hecho con él. Pero yo me enteré que él también estaba ilegalmente cobrando recargos a personas que pagaran las mesas tardes o no a tiempo y eso no estaba estipulado en el contrato. No puedes bajo ninguna circunstancias cobrarle al cliente un recargo, mucho menos si no está estipulado en el contrato firmado. Porque lo que estás haciendo es aprovechándote de la situación. Si a ti se te olvidó poner ese detalle, lo mejor que puedes hacer es un nuevo contrato con todos los puntos establecidos, añadir esa nueva regla y dejarle saber al cliente de que este contrato tú lo necesitas firmado y que el cliente esté de acuerdo. Porque cuando el cliente te firma el contrato tal y como está, está de acuerdo bajo los términos y condiciones que tú estableciste. Y obviamente este manejador se tiró el guille de que pues dile a tu abogado que le diga a mi abogado para ver que está bien. Ya tú sabes que eso a mí me encabrona un montón porque es como que yo llevo tiempo bregando con contratos y yo no necesito que tú te tires el guille y te trates de pasar por listo y hacer las cosas mal. Porque para ti se te hace más fácil hacer la trampa que hacer las cosas correctas. Por eso yo digo que es bien importante detallar todo en el contrato e imaginarte todos los escenarios, especialmente los what if or moments que yo había mencionado, porque muchas cosas se pueden prestar en la situación o en el contrato. Y hay que siempre velar el bienestar, no solamente tú como artista un contrato, pero también velar por el bien de tu cliente porque tú quieres mantener una relación saludable y duradera con ese cliente. Y si las cosas terminan con el cliente con quien tú estás trabajando, independientemente si la duración del proyecto se cumplió y ya el cliente no te necesita, lo mejor que puede pasar es que ese cliente, aunque él no vuelva a trabajar contigo por aquí o ya razón, él te puede referir a otros clientes nuevos que se dejan llevar por la anécdota de este cliente y prefieren entonces mantener un vínculo contigo y depositar la confianza contigo como artista. Y para concluir este episodio, les recalco que este video es para propósitos educacional. La información legal no es lo mismo que asesoramiento legal, por la cual recomiendo que se consulte con un abogado para obtener mejor orientación profesional en el campo legal. Y les dejo saber de que yo llevo años haciendo contratos. Si esta información es muy overwhelming para ustedes o es demasiado, saben que yo tengo ya unos contratos que estoy vendiendo en mi tienda online. Tengo contratos de Work for Hire, Comisión y por ahora los de Recibo, Estimado y Factura. Estos documentos tienen el archivo editable que es el programa Affinity, es uno parecido a Adobe, no es Adobe y adicional tiene un PDF. Los documentos son unas plantillas que están ready para editar para hacerle copy-paste y son sencillas al igual que están acompañados de guías, gráficas e información para que pueda orientarlos de cómo manejar su negocio. Y recuerden que con cada transacción ustedes ganan puntos en mi tienda donde pueden intercambiar esos puntos por premios exclusivos como Sticker, Prints, Keychains o Enamor Pints o Acrylic Pints de FanArts. Ya saben que mi tienda se llama TheGreySan20.com. Voy a poner el link en la descripción por si acaso si no me entienden y de una vez puedan tener acceso a la tienda como tal y a los documentos freelance. Y hasta aquí voy a dejar el episodio pues dale va y chequeamos.